El periodista Jorge Ramos Ábalos, de Univisión, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algo muy peligroso al exponer el número telefónico de Nathalie Critoef, jefa de la corresponsalia del periódico The New York Times, en México. No se vale poner en riesgo la seguridad y la privacidad de una corresponsal, de su familia y de su equipo, únicamente porque no te gustan las preguntas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy algo muy peligroso. Leyó y publicó en una pantalla gigante el teléfono de la corresponsal del diario The New York Times, quien le hacía varias preguntas. Recordó que él vivió una situación similar en 2015, con el entonces presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump. Es lo mismo que me hizo Trump en el 2015, y tuve que cambiar mi celular. Destacó. Todo esto se dio porque la periodista envió al vocero de presidencia, Jesús Ramírez, un cuestionario donde le pide una postura sobre un reportaje que ese medio estadounidense realizó sobre una investigación del gobierno de Estados, en la cual, supuestamente, los hijos del presidente de México y personal allegado al jefe del Ejecutivo, habría recibido dinero de grupos del narcotráfico en 2018. En el documento, la periodista puso su teléfono, que es un dato personal, como medio de contacto, esperando recibir una respuesta.